Hola amigos de México, soy Paola Holguín, senadora de la República de Colombia. Estoy feliz de haber llegado a este país que llevo tan adentro, en las venas, en el corazón. Ya voy camino a León para estar mañana con ustedes en el foro de Dilo Bien. Esta vez vamos a estar hablando, compartiendo ideas, debatiendo sobre la importancia de la justicia social. Los espero mañana en León.